¡Oye la buen minibemba! ¡Alegría, bombo, eh! ¡Venga con la bomba! ¡Avance! ¡Va con rinchequín! ¡Check it, check it, check it out! ¡Cuidado que esto aquí se puso delicado! ¡Son patas con el sabor latino! ¡Y el pache con el tubao! ¡Desde la comunidad para todas las clases de la ciudad! ¡Pas que te lo vaciles como eh! ¡Pas que echen todos los malos allá! ¡Estas son maquemétricas! ¡Estas son agógicas de corazón! ¡Lo que el barrio hizo de mí me tiene en el mundo llevando emoción! ¡Que mi gente ya se sienta, afinada en un 440! ¡Con la pache le vamos a mostrar que del pie total es lo que representa! ¡Echo con mucho sol! ¡Sabor latino! ¡Rumba pa' los rumberos! ¡Y más amor pa'l mundo entero! ¡Rumba pa' los rumberos! ¡Del corazón pa'l mundo entero! ¡Esto es para que la piquen con ganas! ¡Para que lo escuchen en todos los rincones! ¡En los 40 de los fines de semana! ¡Y vean como la mamita linda se pone! ¡Para que todos los bailes sabrosos! ¡Y vean como se los oye a mi gente! ¡Para que vean que también me loco lo hice! ¡Se puso caliente! ¡Ya tú lo sabes cómo se siente! ¡El blanca libre, el estómago exponente! ¡Muchas sabrosuras! ¡La vela se apura, la sangre caliente! ¡Sienten esta fina realidad! ¡Esa con amor y calidad! ¡Sonido detrás que te viene a mostrar! ¡El agua del barrio te ha vino a cantar! ¡Tierrucamos! ¡Tierrucamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!